Todos los cocodrilos lo saben. Aquí, en el río Grumeti, una pandilla circunstancial de cocodrilos pasa el tiempo en la playa. El tiempo corre a su contra. Red has ventured out alone. ¡Empócate en mi nueva sonrisa, tan crema! ¡Es mi sensafilio, sorprende! ¡Señor Max! ¡Algo se mueve en el agua! ¡Creo que es la anaconda! ¡Empócate en lo verdaderamente importante, mi sonrisa! ¡A las chicas les encanta! ¡Pero señor Max! ¡La anaconda te está comiendo algo! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Lo importante es mi sonrisa! ¡Loncito! ¡La anaconda, feliz! ¡La anaconda, feliz!